Maldita sea Creo que ya por el título y todo esto te habrás dado cuenta que el ganador fue otra vez el maldito Velociraptor Esto me recuerda mucho la vez que otra persona, no sé quién era, no recuerdo, no quiero decir nombres Pero pasó lo mismo Ganaba cada desafío, seguido Pero ahora parece que es Velociraptor, el hacker ¿Sabes qué es lo que me da más miedo? El scout Me desafío a matar a 7 personas 7, no 6, 7 7 personas, normal, mira Yo soy profesional, entonces en cualquier momento, mira, va a llegar un noob Me lo voy a comer y mira, pum Déjame como esto El problema de los cositos estos pequeños Es que hacen muy poco daño Pero con el búfalo este, mira 500 de daño hacemos Y como ataca más rápido que cualquier otra Mele No te vayas, hijo, no te vayas No cuenta, ¿verdad? Entonces, tengo que comerme el panecito Y la carnecita Y ya con esa, mira, como mato a todos Ok, vamos a ir abajo Aquí vi un francotirador Un snipero Ya no está Espérate, espérate Espérate, espérate Hay que capturar, hijo Buen spy Dame una persona Mínimo una Mira el spy, el spy Eres mío, spy ¡Spy! Maldita sea, es un profesional Estamos aquí en prisa de oro Oro con prisa No lo sé Uy, no me comí el coso este Alguien hizo una super kill Espérate Ese Ese spy no me mata, ¿verdad? No, es noob No me mata Ok, vamos, vamos Espérate, espérate Espéralo, espéralo, espéralo Velo, velo Mira cuántos hats Gibus hay ahí Típicos noobs Que tienen la Gibus Algo que odio de este mapa Es todo el mapa Creo que ya lo he dicho varias veces Y no me cansaré de repetirlo Este es el mapa que más odio Este y la otra parte También Hoodoo Pero bueno Pésimo Pésimo mapa Velo, velo, velo Velo, velo, velo Ve Velo, velo Pff, es un backstab Aunque lo mate no va a contar No le hice daño Al parecer no le hice daño Sigue vivo Yo sé que tiene el spicy clay Mira, velo, 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 velo Velo, velo Hijo de Rec Pone rec Rec Vamos a ponerle como si estoy enojado No, fuck you Porque soy tryhard Mira, velo, velo, velo El soldier El soldier es mío ¿Qué? El heavy, el heavy Dámelo, dámelo, dámelo todo Ahí está Va uno Y otra vez el maldito noobslayer X, X, X Es que va muy rápido este mapa Es lo que odio Va muy rápido El carrito, mira Y ya Fin ¿Qué clase de mapa mal hecho es este? Pésimo mapa A ver, el heavy Me lo quitaron A ver, ve, 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 ve Rápido, rápido, rápido Corre, 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 corre Olvídalo Ya, ya, cambio, cambio, cambio Necesito el coso este ¿Cómo se llama? El bufaló A ver Ahí, ahí, ahí Mira, a ver Spy este asqueroso Lo voy a matar sin el búfalo Me da igual No te creas Medic 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 Cúrame Medic Estúpido Ah, bueno Vamos Medic Tú y yo Tú y yo juntos Forever and ever This will be in the ass forever Buena Uber Buena Uber Vamos por el sniper Vamos por el sniper No rápido como nosotros No está rápido como nosotros Velo, velo, velo Velo, velo Como va todo lento Es mío, es mío Ya, dámelo, dámelo todo Dámelo todo Sniper Van dos Eso lo cuenta porque no tenía el búfalo Pero bueno Ah, ven, Demoman, ven Mira, a ver Como te des No No, 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 na, 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 na Es un spy Es un spy Te lo dije Y dirás, ¿por qué no hiciste nada? Ahí viene el spy Déjamelo Sigue aquí, sigue ahí Dámelo Ahí está Maldito te voy a poner ¿Qué se siente? Estúpido Típico sniper noob con el anger Me voy a comprar el anger porque es un hat que nadie usa Es buenísimo Mira, con toda tranquilidad vengo yo aquí Me como esto No sabe qué pasó Van Cuatro Échamelo ¿Cuántos van? ¿Qué quieres, scout? Típico Mira, otro No es el spy, ¿verdad? Ok, vamos, vamos Pound camp It's happening Spawn camp Ahí hay el pyro El pyro, el pyro, el pyro Dámelo No me lo voy a contar porque soy tryhard y quiero seguir matando Pyro, ven para acá Pyro, ven para acá Pyro El demo Va, va otra ¿Qué? Creo que aquí alguien está sufriendo Te doy ¿Quieres? ¡Ay, Dios mío! Ey, no te me vas a morir, soldier Leroy Jackins Mira Voy a ir por un lugar donde nadie ha visto ¿Estás listo? Mira, ve Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Es que llegas bien Ve Uy, estoy atrás de ellos Vente pues, Demoman Mira, sin críticos No te creas, ya no Ya no, ya me disparan Ya no te creas No te creas No te creas Demoman No, no, no Ya, ya, ya Era bro Mira, velo, velo Uy, buena town, eh Buena town, buena town Voy por él, voy por él, voy por él Dámelo, 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 dámelo todo Todos los snipers Maldito scout me quitó la vida Digo, la muerte ¡Ay, el sentry! Era Mira, ahí tenía como 8 8 snipers Y mate Cero Hubiera matado a uno Pero no El scout este, ¿no? Ay, le voy a quitar una kill con mi force nature ¿Dónde está ese? Lo mataron Olvídalo Vamos por aquí Ve al sniper A ver si, ahora sí Ahora sí te mato, sniper Espera Hay un spy por aquí Uh, me había asustado Creí que había sido el sniper Ah, tengo el búfalo Funciona como el sandbitch A ver, vamos a ir Vamos al carro No, no, no Mejor aquí a la derechita ¡No, maldito! Nunca he sabido dónde es eso Esa parte de arriba ¿Cómo llegas ahí? Siempre se me ha hecho más The hackers Creo que es el spawn, ¿no? El pyro Dame el pyro En serio voy a matar Matar a la clase más difícil Y no mato un triste sniper Llevo 7 Medi Estúpido medic Cura Claro que lo haré Ay, no mato un triste Laura eh no